Este día 2 de febrero, recordamos el nacimiento de Brent Spiner. Nació el 2 de febrero de 1949. Brent Spiner es un actor estadounidense, más conocido por su interpretación del androide Data en la serie de televisión Star Trek, The Next Generation, y cuatro películas posteriores, sus interpretaciones de Data en Star Trek, Primer Contacto, y del Dr. Brad Kish, O'Kun, en la película Independence Day. Ambas de 1996 le valieron una nominación a los premios Saturn y el premio Saturn respectivamente. También ha desarrollado su carrera en el teatro y como músico. Nació el 2 de febrero de 1949 en Houston, Texas, hijo de Sylvia y Jack Spiner, que era dueño de una tienda de muebles. Después de la muerte de su padre, Spiner fue adoptado por el segundo marido de Sylvia Solmins, cuyo apellido utilizó entre 1955 y 1975. Asistió a la escuela secundaria Bel Air en Texas. Se desempeñó en el equipo de Bel Air Speech, ganando el Campeonato Nacional de Interpretación Dramática. Asistió a la Universidad de Houston, donde actuó en el teatro local. Spiner se trasladó a Nueva York, donde se convirtió en actor de teatro, actuando en varias obras de Broadway y off-Broadway. Incluyendo a los tres mosqueteros y Domingo en el parque con George de Stephen Sondheim, obtuvo un papel secundario sin parlamento en la película Recuerdos, con cartel como fan en el lobby, el de Polaroid. Parte de su filmografía. En el año 2004, El aviador. En el año 2002, El maestro del disfraz. En el año 2002, Star Trek Nemesis. En el año 2001, Cosas de mujeres. En el año 2001, Yo soy San. En el año 2000, Colega, ¿Dónde está mi coche? En el año de 1997, Por rumbas y a lo loco. En el año de 1996, Día de la independencia. En el año de 1994, Corina, Corina. Y en el año de 1992 a 1994, Star Trek, temporadas 6 y 7. Esto fue parte de la vida e historia de Bram Spiner en el aniversario de su nacimiento.